En Hora 13 Noticias les contamos la historia del médico Elías Mauricio Rojas Ardila, quien viajó a Rusia en el año 2019 a realizar un posgrado y fue condenado a cuatro años de prisión luego de pedir a domicilio unos medicamentos. Un tribunal de San Petersburgo ordenó su liberación. El Tribunal Superior de la Ciudad de San Petersburgo, Federación de Rusia, ordenó que se dejara en libertad al médico colombiano. En febrero del 2021, por haber comprado unos medicamentos que se llaman no afinilo, fue detenido por la policía rusa argumentando que ese medicamento tenía componentes psicotrópicos y que no podía tenerlos en Rusia. El médico Mauricio Rojas Ardila viajó hasta Rusia para realizar una especialización, pero el pasado 5 de octubre de 2022 fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de adquisición y almacenamiento ilegal sin fines de venta de sustancias psicotrópicas en gran escala. Y así entonces el nuevo grupo de jueces decide hacerle un cambio a los cargos y los nuevos cargos que le imputan traban en totalidad pues un año de prisión, tiempo que se cumplió entre los 10 meses de prisión de 2021 y lo que corrió entre octubre de 2022 y febrero de 2023 y por eso fue dejado en libertad el día martes. Se espera que en los próximos días Mauricio esté de regreso en Colombia al lado de su familia. Por ahora el médico tiene 15 días para salir de Rusia.